Bueno, un tutorial acá de Wikispace como para mostrarles el uso para los que ingresan por primera vez para crear una wiki educativa Lo que van a tener es que, o ingresar por acá, por educación Y a partir de ahí les va a pedir un nombre de usuario como profesores Y si no, si son estudiantes, también un nombre de usuario como estudiantes En el caso de ustedes, ya por ahí algunos tienen la cuenta abierta Es muy probable que ya hayan completado este dato Para aquel que no lo ha hecho, lo que tienen que hacer es completar esto desde cero A ver si pongo, voy a inventar un nombre de usuario cualquiera Para una muestra nada más Y contraseña Y ahí se crearía Y ahí se crearía La primera instancia A ver 1, 4, 7, 5 Lo que se le está disponible Vamos a poner lo que ellos piden Compone este campo Y ahora sí se crea una nueva wiki Y a partir de ahí Uno tendría que crear para una nueva wiki Los datos del nombre de la wiki Los datos del nombre de la wiki que yo quiero Las ubicaciones Bueno, y esto sería básicamente Vamos a Salvar sesión Voy a iniciar por la mía Otro camino Si ustedes ya tienen una cuenta Van a ingresar a la cuenta de ustedes Y crear una wiki Vuelve a aparecer el texto básico Acá yo quiero que sea para secundaria En este caso La opción es para Los edades de A partir de los 12 años Y acá aparece otra vez lo que apareció en la anterior Crear una nueva wiki Yo voy a crear una Para los naturales Por ejemplo de cuarto año Pongo al grado Para que me eviten como el docente En este modo de ejemplo Ustedes eligen lo que quieran Wikispace.com sería la URL Acá los datos yo los voy a dejar Porque esos son los datos que yo ya tengo abiertos Para mi cuenta del CIE Acá otra vez está el año en que estoy eligiendo Puedo poner el tipo de educación Si quiero Acá los años Estos si tienen que elegir De qué años estamos hablando Y certifico que va a ser una wiki educativa Mi cuenta la tengo abierta desde el sector de educación El otro sector es para empresas Para otros niveles Una vez que yo ya tengo habilitado Me abre la acción Fíjense que Wikispace trabaja en inglés Pero nosotros podemos trabajar También desde el explorador Chrome Y me da la posibilidad de traducir las páginas Entonces yo habilito la traducción Y esto ya lo tengo en castellano Como para ver ¿Qué es lo que pone Wikispace? Acá una bienvenida Para que yo sepa Como habitualmente puedo manejar Los mensajes que tengo Acá un calendario Es el símbolo de calendario Que lo van a ver Acá arriba También Como para decir Que a partir de ahora La clase está habilitada Son ejemplos Vuelvo a decir Acá aparece mi foto Ustedes la foto Lo pueden editar desde acá Entonces les va a aparecer un icono Y desde acá Desde Account Pueden cambiar La fotografía Algunos otros datos También si quieren Después Para volver hacia atrás Puedo ir acá otra vez A página de inicio Una vez que ya ingresás Lo tenés acá Y acá desde mis Wikis Voy a tener Esta última Que tengo acá Bien Y acá otra vez puedo traducir Para que volvamos a ver Esto en castellano Voy a mostrarles La primera barra Acá de menú Dos miembros Importante Los alumnos Que yo quiero que ingresen Primero aparezco yo Como la organizadora Y a partir de acá Tengo la opción De invitar a personas Lo hago por correo electrónico Puedo ir sumando Los distintos correos electrónicos De mis alumnos Dice que puedo hasta poner 100 correos electrónicos De un solo envío Mi mensaje Ustedes acá lo pueden poner En castellano Igual avisarle al alumno Si el mensaje les llega En inglés Acá el mensaje Básicamente Lo que está diciendo Es que Están siendo invitados Estos alumnos A una wiki Abierta especialmente Por ustedes Por tal profesor Les va a aparecer Debajo del mensaje Una url En color azul Obviamente Un hipervínculo Y los alumnos Tienen que tildar ahí Para ingresar a la wiki Y crearse también Un usuario y contraseña Y a partir de ahí Se envía la información Esto es entonces Para invitar a los alumnos Aparece desde miembros Una vez que ellos aceptan Se les va a aparecer Acá la notificación A ustedes De a quienes ha sido Enviada la solicitud Y según Vayan siendo Aceptados Ellos acepten Mejor dicho La invitación Van a ir sumándose Acá a la lista Después Tengo otra solapa De proyectos Que cuando armamos Trabajos prácticos Especiales O proyectos de clase También Vamos creando Situaciones Como para que el alumno Pueda ir visualizando En qué periodo Está de este proyecto Algún evento En particular Por eso les decía Que este símbolo Es de calendario Porque puedo ir Marcando fechas Habituales O si no Mensajes De anuncios De tiempo Esta es de asistencia Para saber Cuántos alumnos Están asistiendo A la wiki Cuántos participen Cuántos no Y el de ajuste Es para ver Los ajustes generales Que vamos a tener En wiki Una de las importantes Por ejemplo Una vez que Por ahí estoy probando Y algo no me gusta O quiero crear otra cosa O ya pasó el tiempo Puedo eliminar la wiki Después Tenemos La ventana tradicional Siempre cuando quiera volver Voy tocando este vínculo Trabalco otra vez Y acá básicamente Tengo esta estructura Y acá Empieza a aparecer Estos íconos Que aparecen nuevamente Por acá Que son Para crear una página Esto es para Enlazar con un archivo Esto es para crear Conversaciones Sistemas de conversaciones Esto es para Los proyectos Agregar proyectos Y este último Es el de Añadir evento A través de un calendario Esto es lo que Vamos a ir explicando En el otro próximo video